¡Hola mugrosos del canal Random! ¡Aquí estoy de nuevo con el Flubber Humano! ¡El Pimpinolo! Bueno, hoy vamos a hablar de la guerra de las consolas Sí, este tema está muy de moda últimamente La guerra de las consolas Aunque yo no lo definiría tampoco como guerra de las consolas Más bien sería como una batalla épica Entre fanboys de mierda Bueno, ya sabéis las discusiones continuas que hay Entre los que apoyan Microsoft Los que apoyan Sony Los que apoyan Nintendo Así es, así es Vamos a hablar de este tema con la dedicación y el respeto que se merece Eso sí, ojo, insisto Aquí vamos a hablar de fanboys de mierda No de usuarios comunes O de las propias compañías Única y exclusivamente de fanboys Gente que no... ¿De acuerdo? Que nadie se dé por aludido Y si alguien se da por aludido Por ahí lo será Bien, ahora vamos a ver Cuál es el tipo de nombre que te ponen en función de la consola que tengas Y de tu actitud hacia las demás Si tú tienes una Xbox y odias a la gente de Playstation Pero la odias de verdad que estás más pendiente de odiarles que de disfrutar tu Xbox A eso se le llama cuñadismo ¿Vale? ¿Por qué el término cuñado? El término cuñado se utiliza en España Para designar a todas aquellas personas que hablan de todo y no saben de nada Hola, me gusta la Xbox Es la mejor consola del mundo y tiene los juegos más exclusivos Bien, ahora vemos el otro caso contrario ¿Qué ocurre si tienes una Playstation y odias a la gente de Xbox? En este caso se te llama pipero ¿Por qué pipero? Pipero es un término empleado en el fútbol Que es la gente que mira y come pipas Y presume de los logros que no ha realizado él ¿Vale? Para que os pongáis en situación un ejemplo Un aficionado del Real Madrid Que está todo el día ¡Tenemos 11 copas! ¡Tenemos 11 copas! Que habla de esas copas como si las hubiera ganado él con sus goles Y no hubiera estado comiendo pipas viendo la tele Que es lo que ha hecho este individuo Hola, me gusta la Play 4 porque es la mejor consola del mundo Y tiene los mejores juegos exclusivos Bien, normalmente la gran guerra de las consolas La gran guerra de los fanboys Viene destinada entre los de Play y los de Xbox Que se pelean entre ellos Pero tenemos un tercer bando que los odia a todos por igual Y estamos hablando de los fanboys de Nintendo A estos se les conoce como los Nintenfermos Creo que no hace falta explicar por qué se les pone este nombre, ¿verdad? Pero bueno, por si hay algún despistado Esto es simplemente la unión de Nintendo y Enfermo Los juntamos todos y sale Nintenfermo Hola, me gusta la Wii U Es la mejor consola del mundo y tiene los mejores juegos exclusivos Y ahora vamos a ver las conversaciones comunes Que suelen tener este tipo de personas entre ellos La Xbox tiene los mejores juegos exclusivos ¡Coño! No tienes ni puta idea Sony tiene los mejores exclusivos Y encima tiene más que la truño boxe Vuestras consolas son una mierda No tenéis ni Mario, ni Zelda Eso sí que son juegos exclusivos Ni el Uncharted, ni el Gears of War, ni nada ¿Pero qué dicen? Si tu consola solamente puede mover juegos infantiles ¡Infantiles! Te recuerdo que Microsoft compró el estudio de Minecraft Eso sí que son juegos infantiles Vuestras dos consolas son para niños rata Sony es la primera que va a sacar realidad virtual en su consola Y vais y sacáis la Playstation 4.5 para que funcione Y vosotros la Scorpio esa ¡Eh! 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 ¡Quitaos de en medio! ¡Apartad, sucios campesinos! ¡Fuera de aquí! La mejor plataforma de videojuegos Siempre es y será El PC La raza maestra Como veis, este es un ejemplo bastante gráfico De las conversaciones que suelen tener este tipo de pesaos Y digo yo, a modo de reflexión personal A modo así de conclusión ¿No os dais cuenta, personas Que estáis defendiendo a compañías multimillonarias Que se la sopla por completo lo que penséis? ¿No habéis pensado en eso? Si queréis, si os gustan los juegos Compraos una consola Y disfrutad de la consola Compraos la misma consola que tengan vuestros amigos Y disfrutaréis todos en compañía Y si no queréis problemas Compraoslas todas Y nadie se meterá con vosotros Bueno chicos, pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Y que nos dejéis vuestro like Que nos hace mucha ilusión tenerlos Y yo ya me voy Me voy a ir a ver el fútbol Que le vamos a dar una paliza brutal Al equipo del Pimpinello No os lo podéis imaginar ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si mi equipo es el mejor del mundo Tiene los jugadores más exclusivos Sí, exclusivos de su casa ¿Qué va a tener el Betis? Si son una panda de paletos Venga, hambre ya por ahí Ya vamos a dar una paliza Pues si vosotros habéis bajado segunda Pero es una estrategia para lo que viene Volver con más fuerza Joder, si es que no tienes ni puta ya de fútbol Que me cago en tu Me cago en tu ¡El ralo! ¡Bad pimpines! ¡Bad pimpines! Gracias por ver el video.